¿Cómo mantenernos llenos del Espíritu? Cuando Paderewski ofreció por primera vez un concierto ante la Reina de Inglaterra, ella le dijo entusiasmada, Señor Paderewski, usted es un genio. Él le contestó, gracias Majestad, quizás usted tenga razón, pero antes de llegar a ser genio, yo no era otra cosa sino un esclavo de la disciplina de la perseverancia. Cuéntese a sí mismo de aquel genio de la inventiva llamado Thomas Alva Edison, que, después de haber fracasado en 30.000 experimentos, se le preguntó si al fin y al cabo no se sentía desalentado con tanto esfuerzo inútil. Respondió, no, he encontrado 30.000 cosas que no sirven para nada. Música 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 Mientras que ciertos ministerios del Espíritu Santo pueden incluir unas sensaciones, tales como la convicción de pecado, o su consuelo y su poder, la Escritura no nos enseña a basar nuestra relación con el Espíritu Santo en lo que sintamos o como nos sintamos. Cada creyente nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando en él. Jesús nos dijo que cuando el Consolador viniera, él estaría con nosotros y en nosotros. Entonces yo rogaré al Padre, y él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. En otras palabras, Jesús está enviando a uno como el mismo para estar con nosotros y en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros porque la palabra de Dios nos lo dice. Cada creyente nacido de nuevo es habitado por el Espíritu Santo, pero no cada creyente es controlado por el Espíritu Santo, y hay una marcada diferencia. Cuando andamos según nuestra carne, no estamos bajo el control del Espíritu Santo, aun cuando sigamos experimentando su morada. El apóstol Pablo nos habla sobre esta verdad, y él usa una ilustración que nos ayuda a entenderla. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Mucha gente lee este verso y lo interpreta creyendo que el apóstol Pablo está hablando contra el vino. Sin embargo, el contexto de este pasaje es sobre el caminar y el luchar del creyente que está lleno del Espíritu. Por lo tanto, hay algo más aquí que solo una advertencia acerca de tomar mucho vino. Cuando la gente está embriagada con mucho vino, exhibe ciertas características, se tambalea, su hablar se entorpece y su juicio se daña. El apóstol Pablo establece aquí una comparación. Así como hay ciertas características que nos permiten percibir que alguien está controlado por la embriaguez del vino, también debe haber ciertas características que nos permitan ver que alguien está siendo controlado por el Espíritu Santo. Leemos en Gálatas 5.22 al 24 acerca del fruto del Espíritu. Este es su fruto, y es mostrado por los creyentes nacidos de nuevo que caminan bajo el control del Espíritu. El tiempo del verbo en Efesios 5.18 indica un proceso continuo de ser lleno por el Espíritu Santo. Puesto que es una exhortación, se deduce que también es posible no estar llenos o controlados por el Espíritu. El resto del capítulo de Efesios 5 nos dice las características de un creyente lleno del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. No somos llenos del Espíritu porque sintamos que lo estamos, sino porque este es el privilegio y posición que tenemos en Cristo. El ser llenos o controlados por el Espíritu es el resultado de caminar en obediencia con el Señor. Este es un don de gracia y no un sentir emocional. Las emociones pueden y son engañosas, y podemos fabricarnos un frenesí emocional que provenga puramente de nuestra carne y no del Espíritu Santo. Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Habiendo dicho esto, no podemos descartar que haya momentos en que podemos encontrarnos inundados por la presencia y el poder del Espíritu, y esto con frecuencia es una experiencia emocional. Cuando eso sucede, es un gozo como ningún otro. El Rey David danzaba con toda su fuerza cuando ellos trajeron el Arca del Pacto a Jerusalén. Experimentar el gozo por el Espíritu, es comprender que como hijos de Dios estamos siendo bendecidos por su gracia. Así que, definitivamente, los ministerios del Espíritu Santo pueden involucrar nuestros sentimientos y emociones. Al mismo tiempo, no debemos basar nuestra seguridad de tener el Espíritu Santo en la manera en que lo sintamos. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra meditar? Quizás pensaste en un monje en lo alto de una montaña o algo similar. Esto ocurre porque tenemos una idea equivocada de qué representa la meditación. Muchos creen que la gente religiosa o espiritual son los únicos que lo practican, o simplemente piensan que es una pérdida de tiempo. Así como estos, existen muchos mitos sobre la meditación, pero después de escuchar sus increíbles beneficios, te darás cuenta que es algo fundamental en nuestras vidas. El primer beneficio es que cambia la estructura biológica del cerebro. Así es, cambia de tamaño. En el 2011 se realizaron varios estudios por investigadores de la Universidad de Harvard. Descubrieron que con solo meditar por 8 semanas se observaban cambios físicos en distintas áreas del cerebro. Una de ellas es el cingulado posterior. Esta se encarga de controlar la divagación mental, lo cual significa que nuestra concentración mejora considerablemente. También se observó un aumento en el grosor del hipocampo izquierdo. Este es el responsable del aprendizaje y la memoria. Asimismo, se registró un crecimiento de materia gris en la unión temporoparietal. Esta se encarga de la compasión y la empatía. En pocas palabras, todos estos cambios al cerebro nos ayudan a distraernos menos, a estar más enfocados, a tener mayor facilidad para aprender, retener información y a mejorar nuestra perspectiva en interacciones sociales. Pero la meditación no solo hace crecer las partes buenas del cerebro, también reduce el volumen de la amígdala, la cual se asocia con miedo, ansiedad y estrés. Así que serás menos propenso a experimentar esas emociones negativas. El segundo beneficio es que ayuda a superar malos hábitos. Esto se debe a que la meditación estimula el crecimiento de la corteza dorsolateral prefrontal. Esta es responsable de la toma de decisiones y la fuerza de voluntad. En el 2014 hubo un estudio dirigido por la doctora Sarah Bowen, en donde tomaron a un grupo de alcohólicos y lo dividieron en dos partes. Uno de los grupos practicó la meditación por 8 semanas, mientras que el otro llevó a cabo el típico programa de 12 pasos. Los investigadores esperaron un año a ver qué resultados se obtenían en ese plazo. Se dieron cuenta que solo el 8% del primer grupo había recaído, a comparación del 20% del segundo. El tercer beneficio es que es extremadamente sano. Un estudio realizado en adultos mayores descubrió que la meditación disminuye la cantidad de proteína C reactiva en la sangre. Esta proteína está directamente relacionada con el desarrollo de enfermedades cardíacas. Además, en otro estudio se observó a un grupo de pacientes con hipertensión, y descubrieron que con solo 3 meses de meditación, los pacientes fueron capaces de disminuir drásticamente su presión sanguínea. Y eso no es todo, el estudio más impactante de todos fue el que se llevó a cabo en el 2010 por Elizabeth Blackburn, ganadora del premio nobel de medicina. Elizabeth descubrió que la meditación tiene un efecto en el cuerpo a un nivel genético, ya que puede proteger la longitud de los telómeros. ¿Pero qué son los telómeros? En términos básicos, son un indicador de envejecimiento. Entre más avanzadas sea la edad, más cortos serán. Es un proceso inevitable. Lo que sí se puede conseguir es ralentizar este acortamiento continuo. El ejercicio y una buena alimentación son dos formas efectivas de lograrlo. Pero una tercera y también muy efectiva es meditando. Después de conocer toda esta información, estoy seguro que la idea que tenías de la meditación cambió por completo. Como pudiste ver, no se trata de una práctica de hippies como muchos piensan, sino que es algo esencial para nuestra salud. Te quiero preguntar, ¿Meditas en Dios o te estás perdiendo de los grandes beneficios que trae el hacerlo? ¿No sabes cómo hacerlo? Si esto es así, este mensaje te ayudará para que aprendas a descubrir el impacto que tendrá en tu vida meditar en Dios. A muchos les parecerá extraño que hablemos de meditación. Pero meditar en Dios es el proceso de enfocarnos en pensamientos acerca de Dios, de su palabra y de su obra. Meditar en Dios no consiste en vaciar la mente, sino en llenarlas con pensamientos acerca del Creador. Ya que nuestras mentes se distraen con facilidad y a menudo olvidadizas, necesitamos apartar un tiempo especial para pensar en Dios y en lo que Él nos ha dicho. La meditación es un medio especial por el cual nos ponemos a disposición para ser instruidos por el Señor. Meditar en Dios nos traerá paz, tranquilidad, gozo, sabiduría y fortalecerá nuestra relación personal con Él. La meditación bíblica fue algo que Dios aconsejó y se convirtió en algo importante en muchos hombres que la practicaron. Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este Libro de la Ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo 63.6 dice, Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El Salmo 77.12 dice, Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. El Salmo 19.14 dice, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el Salmo 1, versículos 1 y 2 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Debemos tomar el tiempo para sintonizar nuestro corazón y nuestra mente con el Señor, reflexionar sobre sus palabras y recibir la ayuda del Espíritu Santo para interpretar sus instrucciones para nuestra situación en particular. Tal vez te preguntes, ¿Cómo puedo incorporar la meditación en Dios en mi vida? Primero, debes apartar un tiempo sin prisa. Segundo, necesitarás quietud. Tercero, necesitarás un poco de aislamiento. Cuarto, habla con Dios desde tu mente. Quinto, el silencio también es necesario. Y sexto y muy importante, usa la Biblia para meditar. Pensarás que es difícil meditar en Dios, pero todo lo que nos trae bendición requiere compromiso. Pide la ayuda al Espíritu Santo y toma la decisión de meditar hoy. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. 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 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y su mandamiento es el siguiente, debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, deben amar también a sus hermanos creyentes. Los que aman a Dios, deben amar también a sus hermanos creyentes. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. ¿Quién necesita la oración? ¿Dios? ¿Nosotros? Nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo orar? ¿Por qué oramos tan poco? ¿Y cuando oramos, platicamos con Dios por deber? ¿O realmente es un placer? Bueno, tratemos de responder primero por qué nos cuesta tanto orar. ¿Será que estamos muy distraídos? Posiblemente, pero no creo que sea esa la razón principal. Nunca estamos demasiado distraídos para acordarnos de las cosas que verdaderamente nos gustan hacer. Por ejemplo, ¿se te ha olvidado o pasado por alto comer durante todo un día por estar distraído? Posiblemente me vas a decir que sí algún día que tuviste mucha tarea. Pero a ver, ¿se te ha olvidado comer durante todo un día en donde ese día llevaron a tu casa una pizza extra queso? Claro que no, ¿verdad? Es cierto que las diferentes actividades de la vida pueden hacer que nos olvidemos de orar. Pero en realidad hay otro factor por el cual oramos tan poco. Otra vez regresemos al Jardín del Edén. Verán, cuando entró el pecado no solo se rompió esa vía personal de comunicación con Dios, sino que también la naturaleza del ser humano cambió. No solo ya no podríamos hablar con Dios cara a cara, sino que no tendríamos el deseo de hacerlo. ¿Se acuerdan lo primero que hicieron Adán y Eva después de pecar? ¿Cuando oyeron que Dios venía a visitarlos? Se escondieron. Y esto no solo por temor de ese momento, sino porque desde ese momento el ser humano tendría que luchar por querer y anhelar estar en comunión con Dios otra vez. El pecado nos separó de Dios. El deseo de estar en presencia de Dios fue reemplazado por el deseo de autosuficiencia, de estar sin Dios. Si comprendemos esto, podemos saber entonces por qué nos cuesta tanto trabajo orar, por nuestra naturaleza, y que oramos muy poco porque no tenemos el hábito. Pero, afortunadamente, eso puede ser cambiado. Y no solo puede, sino debe ser cambiado si queremos vivir como cristianos. ¿Cómo? Lo primero es entender que si no tienes el hábito de orar, se te hará muy difícil comenzar. Pero no es tan difícil. Verás, tú no necesitas una oración estructurada ni contarle a Dios puras cosas bonitas. En realidad, si no tienes ganas de orar, dile a Dios que no tienes ganas de orar. ¿Y sabes qué? Ya estarás orando. Así de sencillo. Entre más horas, más fácil se hará hacerlo, más y más, hasta formar un hábito de oración. Vayamos a la última pregunta. ¿Cuando oramos con Dios, lo vemos como un deber o es un placer? Si lo vemos como un deber, yo creo que esto sucede porque no nos damos cuenta lo delicioso y emocionante que puede ser orar. ¿Por qué delicioso? Porque podemos deleitarnos en la presencia de Dios. Así como cuando nos deleitamos al comer un helado de galletas Oreo. ¿Y cómo es esto? Pues es que es delicioso estar con alguien que te ama incondicionalmente. Es delicioso estar con alguien que te conoce y que quiere lo mejor para ti. Es delicioso hablar con alguien que le interese escuchar tus problemas, alegrías y cualquier asunto que sea importante para ti. No estoy hablando de delicioso al paladar, sino delicioso al alma. El salmista nos dice que si hacemos de Dios nuestra delicia, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y créeme, esa promesa es más deliciosa que una pizza extra queso o un helado de galletas Oreo. Y emocionante, ¿por qué? ¿Qué tiene de emocionante la oración? Cada vez que oramos nosotros tenemos acceso a la presencia del Rey del Universo y a sus tesoros. Jesús le respondió, Escrito está, No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Por qué debemos leer y estudiar la Biblia? Debemos leer y estudiar la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios para nosotros. Segunda de Timoteo 3.16 dice que la Biblia es inspirada por Dios. Hay muchas preguntas que los filósofos se han hecho y que Dios nos las responde en las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacerlo bueno? Aparte de estas grandes preguntas, la Biblia nos proporciona un sinnúmero de consejos prácticos en áreas tales como ¿Qué debo buscar en mi pareja? ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cómo puedo ser un buen padre o madre? ¿Qué es el éxito y cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo puedo vivir para que no tenga que arrepentirme en un futuro? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas y eventos injustos de la vida para salir victorioso? Debemos leer y estudiar la Biblia porque es totalmente confiable y sin error. La Biblia es única entre muchos autonombrados libros sagrados, porque no solo ofrece enseñanzas morales y dice confía en mí. Más bien nos ofrece la oportunidad de probarla, corroborando cientos de detalladas profecías que contiene, verificando los eventos históricos que relata y comprobando los hechos científicos que describe. Aquellos que dicen que la Biblia tiene errores deben tener sus oídos cerrados a la verdad. Jesús preguntó una vez, ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Luego, él probó que tenía el poder para perdonar los pecados, algo que no podemos ver físicamente, sanando al paralítico, algo que los que lo rodeaban pudieron atestiguar con sus ojos. De manera similar, tenemos la seguridad de que la palabra de Dios es verdad cuando se discuten aspectos espirituales. Aquellos que no podemos atestiguar con nuestros sentidos físicos, pero mostrando su veracidad en todas aquellas áreas que podemos verificar, tales como la exactitud histórica, científica y profética. Debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios no cambia y porque la naturaleza humana tampoco cambia. Es tan actual para nosotros como lo fue cuando fue escrita. Mientras que diariamente se generan grandes cambios tecnológicos a nuestro alrededor, los deseos y naturaleza de la raza humana no cambian. Tú encontrarás, mientras lees las páginas de la historia bíblica, que ya sea que se trate de relaciones interpersonales o entre sociedades, no hay nada nuevo bajo el sol. Y mientras la raza humana en su totalidad continúa buscando amor y satisfacción en lugares equivocados, Dios, nuestro buen y misericordioso Creador, nos dice que es lo que nos traerá un gozo eterno. Su palabra revelada, las Escrituras, son tan importantes que Jesús dijo respecto a ellas. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, si quieres vivir una vida plena como fue la voluntad de Dios, escucha y presta atención a la palabra de Dios escrita. Debemos leer y estudiar la Biblia porque existe mucha enseñanza falsa. La Biblia nos da la medida mediante la cual podemos distinguir la verdad del error. Nos dice cómo es Dios. Tener una impresión equivocada de Dios es adorar un ídolo o Dios falso. Estamos adorando algo que no es Él. La Biblia también nos dice cómo podemos verdaderamente ir al cielo, y no es por ser buenos, o ser bautizados o ninguna otra cosa que podamos hacer. A través de estos textos, la palabra de Dios nos enseña cuánto Él nos ama. Y así es como sabiendo esto, somos atraídos a amarle a Él en respuesta. La Biblia nos equipa para servirle a Dios. Nos ayuda a saber cómo podemos ser salvos de nuestros pecados y sus últimas consecuencias. Al meditar en ella y obedecer sus enseñanzas, nos llevará a una vida victoriosa. La palabra de Dios nos ayuda a ver el pecado en nuestra vida y nos ayuda a deshacernos de él. Será una guía en la vida, haciéndonos más sabios que nuestros maestros. La Biblia nos libra de perder años de nuestra vida en aquello que no dura ni tampoco importa. Leer y estudiar la Biblia nos ayuda a ver más allá del atractivo de las tentaciones pecaminosas, para que podamos aprender de los errores de otros, en vez de experimentarlos nosotros mismos. La experiencia es un gran maestro, pero cuando se trata de aprender del pecado, es un duro y terrible maestro. Es mucho mejor aprender de los errores ajenos. Hay tantos personajes bíblicos de quienes aprender, tanto modelos positivos como negativos, que con frecuencia proceden de la misma persona en diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, David en su victoria al gigante Goliat, nos enseña que Dios es más grande que cualquier cosa a la que quiera que nos enfrentemos. Al ceder a la tentación y cometer adulterio con Betsabe, nos revela el largo alcance y las terribles consecuencias que puede acarrearnos un momento de placer. La Biblia es un libro que no es sólo para leerse. Es un libro para estudiarse, a fin de poder ser aplicado. De otra forma, es como tragarse el bocado de comida sin masticarlo y después escupirlo de nuevo, sin ningún valor nutricional aprovechado. La Biblia es la palabra de Dios. Como tal, es tan necesaria como las leyes de la naturaleza. No podemos ignorarla, pero lo hacemos para nuestro propio mal, así como lo sería si ignoramos la ley de la gravedad. No puede ser lo suficientemente enfatizada la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas. El estudiar la Biblia puede compararse al extraer oro de una mina. Si hacemos un pequeño esfuerzo y sólo cernimos los guijarros en el arroyo, sólo encontraremos un poco de polvo de oro. Pero si nos esforzamos en realmente excavar en ella, la recompensa será de acuerdo a nuestro gran esfuerzo. La Biblia sigue pecando demuestra que pertenece al diablo el cual peca desde el principio pero el hijo de dios vino para destruir las obras del diablo los que han nacido en la familia de dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de dios está en ellos así que no pueden seguir pecando porque son hijos de dios no entristezcan al espíritu santo de dios con la forma en que viven recuerden que él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención líbrense de toda amargura furia enojo palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta ah 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 ¡Siempre alegres! ¡Nunca dejen de orar! Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Gracias por ver el video.